¿Qué tal amigos de Vera de Visión? Terminó por fin, señores, la pelea más esperada. Julio César Chávez Jr. se enfrentó a Brian Vera y como ustedes lo pudieron observar, los sabucheos se hicieron presentes. Una pelea polémica, una pelea, señores, que al parecer le pesó a Chávez, pero se llevó la victoria polémica. A continuación tenemos las declaraciones tanto de Vera como del hijo de la leyenda, Chávez Jr. Hola, buenas noches a todos. Pues cualquier pregunta que tengan. Bueno, en el cuarto round cuando lo lastimé, sentí que me tornó un poquito la mano. Ahorita me dijo el doctor que parece que tengo una fractura. Bueno, no pude terminarlo, yo creo que lo lastimé tres veces en la pelea. En el décimo round no se dieron cuenta, pero él ya no quería pelear. Lo lastimé bastante en el décimo round. Pero es un peleador, mi respeto para Vera, es un peleador muy agarrido, que trató de ganar, tiró muchos golpes que no fueron efectivos. Pero definitivamente creo que gané la mayoría de los rounds y conecté los mejores golpes. Sí, bueno, era un peleador frontal. Yo creo que lo hice fallar más golpes que a muchos de los peleadores con los que he peleado. Me falló bastantes golpes. Sí tiró más que yo, pero conecté definitivamente los mejores golpes. Nunca me conectó un golpe, alguno que otro golpe sólido, dos o tres golpes. Pero definitivamente yo conecté los mejores golpes. Siempre estuve en el control de la pelea y siempre estuve en el control yo de la pelea. En el décimo round lo lastimé con un gancho de lío y le estuve a punto de noquearlo. Definitivamente creo que no lo noqueé porque me fracturé la mano derecha en el cuarto round. Bueno, empecé a tirar menos golpes, menos mi derecha, que es con la mano que lo puse mal dos veces. Yo creo que no podía tirarla con confianza. En el décimo round cuando lo lastimé, pues tenía que pegar nomás con mi izquierda, no podía pegarle mi derecha. Y esto, señores, es lo que quedó en el escenario de un combate grande que esperábamos, a lo cual decepcionó a muchos aficionados al mundo del boxeo. Vamos a ver si Chávez se levanta o será el ocaso de su carrera. Mi nombre es Guillermo Moreno, señores, reportando desde aquí, desde la Casa del Galaxy, aquí en Carson, California, para Vería Visión y en cámaras, Giovanni Tapia.